Aquí, originándose esto aquí en Puerto Rico, en WIPR, tenemos la policía de Puerto Rico, tenemos al U.S. Marshall y ahora el sheriff de Oseole allá en la Florida. Por lo tanto, ustedes, pueblo de Puerto Rico, en unión con nosotros, vamos a sacar de la calle a estas personas altamente peligrosas para poder vivir un poco más tranquilos en nuestra isla del encanto. Oiga, teniente, si por casualidad a estas personas le dan con salir de Puerto Rico. Los vamos a arrestar, que eso no quepa la menor duda. Los vamos a arrestar. Amigos, bienvenidos a otra nueva edición de Los Más Buscados Puerto Rico. Gracias por su sintonía. Y estamos directamente desde los estudios de WIPR, el canal del pueblo de Puerto Rico. Pero, oiga, esto es para todo el planeta. Gracias por estar con nosotros. Y mi nombre es el agente y reportero Miguel Ramos, prestos a llevarles a ustedes información valiosa del trabajo que realizan nuestros hombres y mujeres, agentes del orden público a nivel estatal, federal, pero para beneficio de ustedes, nuestro pueblo, nuestra gente. Y a todos los que nos ven también en diferentes partes de Latinoamérica y en los Estados Unidos, principalmente allá en la Florida, que tenemos muchas personas que nos escriben a cada momento. Gracias por estar con nosotros. Presta atención a estas personas que van a ser señaladas aquí, que tienen órdenes de arresto. Anote los números telefónicos. Si usted lo ha visto en la calle, no es que usted lo arresta. Comuníquese con las autoridades pertinentes. Le damos la bienvenida al teniente Raúl Negrón, director de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones del Negociado de la Policía de Puerto Rico. Saludos, teniente. Saludos, Miguel. También queremos, en esta ocasión, excusar, venía de camino, al compañero J.S. Marshall, compañero Gustavo Rodríguez, quien, pues, el caso que él iba a estar presentando este servidor, estar entonces brindándolos a ustedes. Así que presten mucha atención al mismo. Pero vamos primero con la persona que tiene orden de arresto a nivel estatal. Y el teniente Raúl Negrón nos va a indicar quién es este muchacho tan joven. ¿Qué hizo? Él es Wilfredo Bonilla David. Esta persona tiene una fianza de 600 mil dólares con la orden de arresto por manipulación del dispositivo eléctrico, o en buen español, como todos podemos conocer, el grillete. Se cortó el grillete. Y no es de suma importancia que toda persona que lo esté viendo y sepa dónde él se encuentre, que se comunique. Porque, Miguel, han surgido lo que conocemos como los carjackings o robos a vehículos a mano armada. Y nos resulta una figura de interés esta persona. Y tenemos la necesidad de lograr este arresto lo antes posible. Por eso, toda persona que tenga información donde él se encuentre, puede llamar al 787-793-0457. Totalmente confidencial. 24 horas al día, 7 días a la semana. En el momento que usted lo vea, usted llame. Y denos la oportunidad de servirle. Nosotros lo que queremos es tener el Puerto Rico que todos nos merecemos. Pero es necesario que usted sea parte de la solución. Y si ve a Bemba, como es conocido en la calle, se comunique lo antes posible al 787-793-0457. Tan jovencito este muchacho. Vean ustedes el rostro de este joven. Véanlo bien, véanlo bien. Se llama Wilfredo Bonilla David. A él le dicen Bemba. En la calle, las amistadas y todo el mundo, pues, le dice Bemba. Tiene 22 años solamente. Una estatura de 5'3 no es muy alto. Pesa unas 135 libras de tez blanca, sus ojos color marrón y el cabello negro. Wilfredo. Wilfredo. No, no. Bemba. Entrégate. Bemba, tú solamente tienes 22 años. Pese a las cosas que han pasado en tu vida, sabemos que hay personas que te quieren. Piensa en tu familia. Piensa en los seres queridos tuyos. Piensa que los estás haciendo sufrir. Ya tu rostro salió en estos momentos en la televisión y en las redes sociales porque tienes una orden de arresto. Bemba, no hagas sufrir a tu familia. Piensa en ellos. Piensa en ellos. Sabemos que tú estás viendo esto en estos momentos, Bemba. Sabemos que tú lo estás viendo. Busca un abogado, tienes derecho al mismo. Y que se comunique con la División de Arrestos Especiales y de Extradiciones del Negociado de la Policía de Puerto Rico. Nuevamente, Teniente, ¿a qué número es telefónico? Espérame, Miguel, 24 horas al día al 787-793-0457. Y yo sé que él va a ver este programa porque la experiencia no dicen que ellos ven este programa. Mira, puedes marcar, llamar para negociar tu entrega. Es lo mejor para tu familia, es lo mejor para ti. Que te comunique y negociar tu entrega. Te explicamos cómo lo vamos a hacer de forma segura. Wilfredo, no intentes moverte a otro lugar. No lo intentes. Porque si le da con salir fuera de Puerto Rico. Miguel, se puede ir fuera de Puerto Rico. Se puede ir por mar, por tieja, por aire. La garantía es que te vamos a perseguir y te vamos a arrestar. Así que, Bemba, tienes esa oportunidad. Comunícate. Nos estás viendo en estos momentos. Agarra el teléfono y búscate un abogado, sí, ¿verdad? O tú mismo y comunícate con la División de Arrestos Especiales y Extradiciones para que cumpla por lo que ha pasado. Y te puedes rehabilitar, Bemba. Tienes 22 añitos. Vamos, echa para adelante. Pero comunícate. Comunícate, entrégate. Y si alguna persona sabe dónde se encuentra este joven, comuníquese de inmediato con la División de Arrestos Especiales y Extradiciones para que sea arrestado Wilfredo Bonilla David, mejor conocido como Bemba. Bueno, tenemos este individuo, muchachos. Gracias, Teniente, por estar con nosotros. Este individuo que tiene orden de arresto a nivel estatal. Pero el U.S. Marshall también está tras los pasos de este otro individuo. Vean ustedes el rostro de este individuo que se llama Gabriel Sintrón Santana, mejor conocido como Gaby. Este individuo fue acusado en el 2007 por ATF o ITF junto a otras cinco personas por 20 ilegal de armas y municiones. Una organización de vendedores de armas sin narcotráfico era parte de esta misma. Nos indica el U.S. Marshall que este individuo vendió unas 30 armas y más de mil municiones a otra organización de drogas. Por eso, entonces, este individuo cumplió, pero fue puesto en libertad condicional por tres años. Este hombre no se presentó ante su oficial de libertad. Por lo tanto, tiene ahora una orden de arresto. Vean ustedes a Gabriel Sintrón Santana, mejor conocido como Gaby. Tiene 44 años, su estatura es de 5'11". Pese unas 250 libras, es de tez negra, ojos color marrón y cabello negro. Por ejemplo, Gaby, Gaby, ¿sabes quién está detrás de ti? Los alguaciles federales, el U.S. Marshall. Ellos no van a descansar hasta verte detrás de las rejas. Así que, Gaby, tienes esa oportunidad de entregarte. Busca a un abogado, tienes derecho al mismo. Y aquellas personas que entiendan dónde puede estar escondido Gaby o Gabriel, comuníquese al 939-475-6902 o al 787-766-6297 con el U.S. Marshall para que este individuo sea arrestado de inmediato. Hace unos cuantos días atrás, o semanas, aquí en Puerto Rico, en este programa se estuvo hablando de una persona que fue arrestada por el U.S. Marshall. Este individuo se le conoce como Hansel, la H, y fue arrestado. Gracias a nuestra comunidad, gracias a nuestro pueblo que se comunicó con el U.S. Marshall para que este individuo fuera arrestado. Sabemos que cuando se presentó este caso, a nivel de la cantidad de views en YouTube, fue bastante, y las reacciones de muchas personas. Pero también fue buena la reacción de nuestro pueblo, nuestra gente, que con sus confidencias se logró el arresto de este individuo. Así que gracias a ustedes, de parte, ¿no?, también del U.S. Marshall por brindar información y que esta persona esté en estos momentos tras las rejas. El famoso O, se le conoce como la H. Bueno, damas y caballeros, voy a cambiar aquí de gráfica. Voy a poner esta gráfica que me gusta más, Departamento de Seguridad Pública. Y es que tenemos con nosotros aquí, y su presencia es grata, al secretario del Departamento de Seguridad Pública, el señor Alexis Torres. Bienvenido, señor, por estar con nosotros aquí en este programa. Buenas noches, Miguel. Saludos a ti, a todo Puerto Rico y a todo el mundo. Excelente. Gracias por estar con nosotros. Hay muchas personas, secretario, que cuando fuera de Puerto Rico, obviamente, nos ven en muchísimas partes de Latinoamérica. Y quizás ven por primera vez y escuchan esto de Seguridad Pública, quizás piensan solamente en policía. Pero brevemente, brevemente, Departamento de Seguridad Pública abarca no solamente policía, sino otros negociados. Bueno, mira, el Departamento de Seguridad Pública es un departamento con sobre 15.500 empleados que trabaja en la unificación de la primera respuesta y lo que es el tema de Seguridad Pública. Tenemos el negociado de la Policía de Puerto Rico, el negociado de investigaciones especiales, el negociado de cuerpos de bomberos, el negociado de manejo de emergencia y administración de desastres. El negociado del sistema 911 y el negociado del cuerpo de emergencias médicas. Lo que hacemos es facilitar esa unificación de respuestas y, a la misma vez, buscando cómo proveer las herramientas necesarias para esa primera respuesta, como mencioné. Secretario, usted tiene a su dirección un departamento bastante amplio, con una responsabilidad bastante grande, pero sabemos que cerró el año fiscal sin deuda. Buenas noticias. Mira, yo pienso que por segundo año consecutivo, gracias a Dios, logramos pagar las horas extras a los compañeros. Adicional, tenemos nueve millones de dólares en una cuenta para cualquier compañero que quiera solicitar alguna revisión. Yo pienso que nunca se había logrado este hecho y es de cierta motivación también a los compañeros. Tuve un compañero recientemente que estuve hablando con él y lo que me menciona es, ya yo no tengo que hacer part times. Ya las horas se me están pagando a tiempo y agradecido, ¿verdad? Que este logro, y le voy a mencionar también un logro adicional que a mí personalmente me tocó, fue el pago de los civiles. El pago de los empleados civiles que por 19 años se le venía acumulando, se le venía prometiendo que se iba a trabajar y esta administración se encargó de hacer ese pago. Bueno, son empleados que esenciales y muy buenos, hacen un trabajo excelente. Pero hay personas que dicen, le están pagando las horas extras a los policías, están ahora un poquito más activados, pero necesitamos más policías, hay academias por ahí, ¿verdad? Tenemos una academia, debemos estar graduándola en agosto, son cerca de 360 compañeros nuevos que van a estar siendo redirigidos a las diferentes áreas y a las diferentes comandaciones. Obviamente, con eso también traemos la preocupación de ciertos compañeros que quieren también ser trasladados. Vamos a estar atendiendo esos dos ángulos con estos nuevos 360 compañeros. Son buenas noticias. ¿Qué otras cosas más, ¿verdad? Tiene esto de planificado como secretario del Departamento de Seguridad Pública. Mira, te puedo hablar de FURA, el negociador de FURA, ya se ordenó con un costo de 28 millones de dólares, dos helicópteros y un avión que van a ser asignados al negociado. Reconocemos el punto estratégico que tiene Puerto Rico para el trasiego de narcotráfico, de las drogas, no solo el 20% aproximado que se queda en Puerto Rico, sino el 80% que va hacia el lado oeste, a la costa este de los Estados Unidos. Nosotros somos la primera cara, esa primera respuesta dentro de las primeras tres millas. Luego viene CBP, que es la agencia de orden federal, que obviamente nosotros tenemos una muy buena relación y no solo de comunicación, pero mayor de las operaciones diariamente. Y luego está lo que es el Coast Guard, que después de la milla número 12, pues agua internacional, ellos se encargan. Pero ese equipo es de suma importancia para Puerto Rico y eso se está adquiriendo en estos momentos. Excelente noticia para nuestra comunidad, aquí en Puerto Rico, nuestro pueblo. Así que sepan ustedes de que se ha estado trabajando fuertemente dentro del Departamento de Seguridad Pública para que usted se sienta más tranquilo con el trabajo que realizamos nosotros, los agentes del orden público, policía de Puerto Rico, como también las otras negociadoras que están dentro del DSP, que se ha estado trabajando para brindarle la mejor calidad y servicio a nuestro pueblo en la temporada de huracanes, en situaciones que ameriten la intervención de ellos. Secretario, gracias por estar con nosotros aquí en este programa. Son buenas noticias para nuestro pueblo y para nuestros compañeros de la Policía de Puerto Rico. Les deseo más del éxito que ha tenido usted como secretario. Gracias a ti, a la oportunidad y seguridad en equipo. De eso es de lo que se trata. Cómo nosotros coordinamos con la Agencia del Orden Municipal, Estatal y Federal para lograr la seguridad para Puerto Rico. Y lo bueno somos más y el pueblo también, según nosotros, y hacemos grandes cosas. No, definitivamente. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Gracias a usted. Señoras y señores, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, aquí con nosotros, aquí, en los más buscados, Puerto Rico. Estamos ahí, caballeros. Vamos a una pausa de Puerto Rico. Pasamos al condado de Oceola con el sheriff Marcos López. Luego de la pausa, en los más buscados, Puerto Rico. De vuelta a los más buscados, Puerto Rico. Gracias por su sintonía. Recuerde, en YouTube, los más buscados, Puerto Rico. Más bien, eso es Facebook. En YouTube, en el canal de Noti 6 360 PR. Ahí sí, ve el programa, copia el vínculo y lo envía a todas las personas que más usted pueda. Como dije anteriormente, entonces, en Facebook, los más buscados, Puerto Rico. También verá el programa y toda la información necesaria para que usted, pues, sepa de cómo se trabaja aquí en Puerto Rico. Pero, oiga, no solamente en Puerto Rico, sino que pasamos de Puerto Rico al condado de Oceola, en el estado de la Florida, donde el sheriff Marcos López nos va a traer información. ¡Guau! ¿Qué habrá pasado con este individuo que hizo? Adelante, sheriff Marcos López. Saludos Miguel y mi gente en Puerto Rico. Hoy el más buscado es Daryl Hall, de Charlatán. Cobarde. Va a la casa de la novia, pero están dejados. Ella se cree que viene a hacer una visita, a saludarla. Ella abre la puerta con la deuda de la espalda, la coge por el cuello, la resaca contra el suelo y le pide 600 dólares. ¡Canto es vago! ¡A trabajar! 600 dólares. Se gana con trabajo. No abusando de alguien, ni holcando a una persona. Y claro, ella se le escapa a llamar a la policía y como cobarde que se va corriendo a la fuga. Ahora tiene orden de arresto. Necesitamos su confidencia para arrestarlo. Meteor a la cárcel para que se pudra donde debe estar metido. Las medidas de él son 5'9", de esas 160 libras. Pelo negro, ojos marrón. Él puede estar en cualquier lugar. Su confidencia al 1-800-423-8477. Se necesitan para ayudar a arrestar a este animal y meterlo en la cárcel donde debe estar metido. Muchas gracias. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Puerto Rico. Ya vieron ustedes quién es el más buscado de esta semana. Si usted o alguien que usted conozca tiene alguna confidencia, llámenos al 407-348-2222 o a la línea del crimen, el 1-800-423-8477. Vamos, juntos como uno, vamos a capturar a ese más buscado, que fue el caso de la semana pasada, donde presentamos aquí el más buscado y lo pudimos capturar de una manera súper rápida, gracias a las confidencias de las personas que ven este programa. Y por eso es que es tan importante, señores, que ustedes compartan este programa, porque mientras a más personas llega, más rápido podemos tener confidencias y capturar a estos más buscados. Y el de la semana pasada fue Alvin Lib. Lo capturamos súper rápido. Y los recuerdan ustedes aquel charlatán que entró por la ventana de la casa invadiendo esa morada cuando su pareja le había dicho que no deseaba que él estuviera allí y encima de todo también la golpeó. Pues ese Alvin fue capturado de una manera muy rápida. Enhorabuena. Y señores, Sheriff Marcos López desea advertir a los criminales, a personas que cometen delitos en otros condados, en otras jurisdicciones y pretenden utilizar nuestro condado como un refugio que aquí no charlatanes. Y fue el caso de Michael Dwayne Addison. Este hombre cometió unos delitos en el condado de Orange y vino a refugiarse en nuestro condado en la comunidad de Poinciana. Pues gracias al esfuerzo de nuestros oficiales y nuestro Sheriff Marcos López, lo pudieron capturar y encarcelarlo. Un hombre que hizo unos fechorías en el condado de Orange y vino a refugiarse aquí a nuestro condado. Aquí no, charlatanes. Pues Michael Dwayne Addison enfrenta un cargo de agresión sexual con una fianza de $25,000 dólares, dos cargos de abuso infantil con una fianza de $5,000 dólares y tres cargos de encarcelamiento falso con una fianza de $5,000 dólares. Pues queda claro y ya lo saben, el condado de Osceola no es un refugio para criminales. Y señores, queremos recordarles para que ustedes allá desde Puerto Rico inviten a su familia y amigos que viven acá en nuestro condado que en agosto 29 comienza la Academia Básica para Ciudadanos y en Español. Asimismo, señores, en Español y las personas interesadas en matricularse en esta Academia de Ciudadanos en Español puede llamar a la señora Angie Vega al 407-348-1105. También puede accesar nuestra página web www.osceolacherif.org. En otra nota, pues les anunciamos que en este condado todo el año es Navidad. Así es, en julio 28 estaremos celebrando Navidades en julio o el Christmas in July. Y ustedes, pues ahí ven en pantallas donde se estará celebrando ese evento para que usted de la misma forma, si se encuentra de paso acá en Orlando, pues nos acompañe como ha pasado en muchas ocasiones. Personas que están acá visitando el condado, pues llegan a nuestros eventos y nos acompañan y disfrutan junto a nosotros. Y si no, usted dígale a sus amigos y a su familia acá en nuestro condado que pasen por ese evento para que compartan con nosotros. Allí estará nuestro equipo de trabajo, va a estar el Sheriff Marcos López y también tengo entendido que va a estar nuestro K9 Bacon. Así que los esperamos a todos. Y ustedes recuerden unirse a nuestras redes sociales en Facebook, la oficina del Sheriff Marcos López, o en inglés, Osceola County Sheriff Office. Recuerden que también tenemos Instagram, tenemos LinkedIn, tenemos TikTok, el Sheriff también tiene su TikTok. Y bueno, saben que es la mejor forma de ustedes y nosotros mantenernos en contacto y ustedes informados de todo lo que sucede en nuestra agencia. Y bueno, señores, recuerden este fin de semana, si usted bebe, no maneje, pórtese bien. Dios les bendice a todos, que lo pasen de maravilla. Y ahora regresamos al estudio del Canal 6 en Puerto Rico con Miguel. Tienes tiempo libre, deseas servir a tu comunidad, pues en la oficina del Aguacil del Condado de Osceola buscamos voluntarios como tú, con energía, conocimiento, pero sobre todo con mucho amor y deseos de servir a nuestra comunidad. Accesa la dirección que ves en pantalla, escoge la opción Únete a Nosotros, Juntos como Uno, sirviendo a nuestra comunidad y haciendo la diferencia. Saludos, doctor Aguacil, Marcos López con el Condado de Osceola. Como saben todos, estamos trabajando juntos como uno para reconocer a esas personas con esas necesidades y esas dificultades especiales. Por favor, juntos como uno, vamos a trabajar juntos para crear esa conciencia. En la oficina del Aguacil del Condado de Osceola es de suma prioridad poder comunicarnos correctamente con ciudadanos con autismo. Hemos creado programas e iniciativas como Proyectos Salvavidas y hemos capacitado a nuestros oficiales para que puedan comunicarse correctamente con nuestros ciudadanos con autismo. Hemos además incorporado una calcomanía de concientización sobre el autismo para que nuestros oficiales y el personal de primeros auxilios puedan identificar a un ocupante con autismo dentro del automóvil. La calcomanía también se puede agregar a la puerta principal de su residencia. Recuerden que pueden pedir la calcomanía para ponerla en su carro o su hogar para cuando lleguen los oficiales y los bomberos puedan identificar que hay una persona con necesidad. Para que no haya un malentendido, pídenla en asiolacunysheriffsoffice.org website, llámenlo o vengan al asiolacunysheriffsoffice, pídenla en la ventanilla ahora. Gracias. Damas y caballeros, ¿vieron lo que hizo este individuo? Lo que explicó el Sheriff Marcos López. Anotaron los números telefónicos, no solamente allá en la Florida, también aquí en Puerto Rico y en otros lugares de Estados Unidos. Usted nunca sabe si este individuo puede aparecer por allí, no es que usted lo arreste. Entonces se comunica con el Sheriff Marcos López para que esta persona sea arrestada de inmediato. Y felicitamos a todo el equipo del Sheriff allá en Oceola con el trabajo excelente que están realizando en esa zona de la Florida. Damas y caballeros, hasta aquí esta edición. Nos estaré viendo en la próxima de los más buscados Puerto Rico. Gracias.